¿Qué es el fenómeno de la violencia? 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 Yo quiero distinguir, siguiendo aquí, yo les, bueno, la doctora Mariflor y Juan les hicieron, les pasaron dos textos míos sobre psicopatía. Estoy suponiendo que ya más o menos los leyeron y ya vieron la discusión como está, es muy interesante. Y a partir de esos textos voy a elaborar parte de esta institución, ¿no? Entonces, primer punto es que es importante, vamos a partir de un supuesto, que la cuestión de la psicopatía se convierte en una problemática de respuesta a cómo podemos codificar y comprender el comportamiento racional de las personas en el campo de su agencia moral. Ahora, ¿qué se supone que es el psicópata? ¿O qué es lo que se responde en términos generales del psicópata? ¿Es racional el psicópata? Si no es racional, es irracional. Y si es irracional, está, como decimos, el loco, enfermo, trastornado. Es decir, ¿responde a una patología de la subjetividad la psicopatía o no responde? ¿Qué tipo de respuesta podemos dar a esto? ¿Es identificable este trastorno? Y si es identificable, sabemos, podemos identificar a los psicópatas. Esto los exime de responsabilidad y agencia moral, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces, este problema no es marginal, no compete solamente a los profesionales de la salud mental, sino tiene que ver mucho con nuestra concepción de lo normal y lo patológico. ¿Cómo es que entendemos, en efecto, quienes tienen un comportamiento que se ciñe a los ítems de normalidad que solemos asociar a un comportamiento aceptable y quienes no? Entonces, no solamente sería el psicópata, también sería el neurótico, el que tiene TDA, el que tiene algún tipo de trastorno de este tipo, quienes caerían en este margen de patologización. Entonces, lo que quiero señalar es el lugar que ocupa este discurso sobre la psicopatía como parte del gran discurso sobre la patologización de la conducta humana o de las figuras de ciertos seres humanos. Entonces, primer punto importante, les decía que quiero distinguir, no lo hago en los artículos que les di ni tampoco aquí en esta presentación, pero es importante distinguir entre violencia y agresión. Esta distinción entre violencia y agresión es una distinción clásica que el etólogo con la etóloga, el etólogo con la etóloga. Conrad Lorenz, él escribió un texto que se llama, se titula, sobre la agresión en pretendido mal. Está traducido por el siglo XXI, si no me acuerdo, y ahí Lorenz lo que hace es hacer un estudio que él empezó estudiando la agresión en peces de aresifes de coral y tratando de mostrar que la agresión no es una conducta que podríamos estigmatizar como mala. La agresión, dice, es, en sus estudios, inherente al comportamiento del todo ser vivo. Él entra ahí en una polémica desde el inicio del texto con la interpretación freudiana de la agresión que, recordemos, Freud lo asocia con este impulso de muerte, el támatos. Este Lorenz entra en una discusión muy interesante, un diálogo muy interesante con este Freud, que no me voy a detener en él, me lleva demasiado en el luz, pero sí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Para Lorenz hay que distinguir entonces entre agresión, que es un comportamiento específico de toda especie viva, que es su manera de responder al entorno, de relacionarse con él, de distinguir entre amenazas, responder a estas, etc. Y la violencia, la violencia, va a decir Lorenz en este texto que les menciono, es específica del ser humano. No hay especies violentas, hay especies agresivas. El ser humano es la única especie violenta. ¿Por qué hace esa distinción Lorenz? Porque él dice que la violencia es el actuar gratuitamente haciendo daño al otro sin que éste haya implicado necesariamente una amenaza. Somos los únicos animales que matamos a otros por la mera necesidad de matarlos muchas veces. Un ejemplo típico, el psicopata. Este sería, en los muchos tipos de psicopatas o de violencias asociadas a esquemas psicopáticos. Entonces, esta cuestión de Lorenz, que es muy interesante, de leer el texto, es que más está tomando un curso sobre violencia, es muy interesante el análisis que lleva a cabo Lorenz en ese texto. Entonces, partiendo de esto, esta alusión de clarificación conceptual que hace Lorenz, pues podemos ir avanzando un poco en el marco de la violencia. Esta idea de la violencia, entonces, como una actividad específicamente humana, y yo creo que tiene razón Lorenz. La idea de que la violencia es una acción humana, porque cumple con ciertas características, es lo que viene aquí, vengo aquí a desarrollar enseguida. Entonces, vamos a partir de la definición estándar de violencia. ¿Qué es la violencia? La definición estándar es la de la Organización Mundial de la Salud, que es la que tengo aquí, que es la siguiente. Violencia es el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho como amenaza, contra uno mismo, otra persona, a un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es la definición que se maneja en la Organización Mundial de la Salud de la violencia. Si se dan cuenta, es una definición, como se le llama ahora, multifactorial. Está cubriendo muchos aspectos de la violencia, en donde la violencia no necesariamente se reduce a su componente físico. Hay violencia simbólica, hay violencia de otros órdenes, en donde ésta hace daño a otros. Lo característico de la violencia, entonces, es dañar al otro. Física, psicológica, en su integridad, en su identidad, privándolo de algo. O sea, podemos ejercer violencia a mano, privándolo de los alimentos necesarios, por ejemplo, o de la educación que debe tener, etc. Esta definición es interesante e intenta mostrar todos los niveles posibles en los que se desenvuelve el concepto de violencia. Entonces, por supuesto, aquí se incluyen violencias como la violencia política, también podría ser, que no es necesaria una violencia física, pero sí puede tener otro tipo de repercusiones. Entonces, bueno, esto lo habrán visto, supongo, ya con otros ponentes, pero bueno, no está mal reiterado. De aquí se sigue, entonces, una distinción, desde una perspectiva, como se suele llamar en estos casos, psicobiológica, que es los tipos de violencia que parten de un criterio y que este criterio nos permite definir una serie de características. Primer criterio, el acto violento. Este acto violento puede tener en sus características, es decir, las distinciones básicas entre una violencia física, una violencia sexual, psicológica o de negligencia o misión. Esto viene en todos los textos especializados sobre violencia, sobre todo en los que están bajo la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Solo quiero hacer enfático este punto. Este siguiente criterio, el primero es el acto violento, es decir, qué es lo que se hace, segundo, quién lo hace. Entonces, en las características de quién hace el acto violento, pues puede haber violencia hacia uno mismo, la violencia interpersonal, la violencia colectiva, también puede ser criterio por violencia infantil, es decir, de edad, juvenil, adulta, y también por género. Es decir, si se dan cuenta, la violencia se cruza. Hay violencias que cruzan diferentes ámbitos. Puede haber violencia política, que sea a la vez violencia de género, y etcétera. O sea, la violencia, insisto, es un fenómeno multifactorial. La motivación que lleva a la realización del acto violento. Aquí es donde hay más investigaciones en el campo de la filosofía, de la psicología y la psiquiatría, donde se habla de violencia impulsiva o emocional, violencia premeditada o depredadora, y violencia patológica. Cada una de estas violencias corresponden a cierto tipo de conducta de individuos o grupos. En el caso, por ejemplo, de la narcoviolencia, tenemos que es violencia premeditada y depredadora. Pero hay casos en donde es violencia patológica, donde se ejerce una violencia excesiva, más allá de, digamos, el componente utilitario que puede tener el ejercer violencia sobre otro grupo. Es decir, en el caso de la violencia ejercida por grupos del narcotráfico, encontramos un nicho de acontecimientos de comportamientos patológicos y psicológicos muy, muy interesantes, pero que también reflejan una estructura social pues también muy compleja y en crisis. Esto es también algo que quiero avanzar un poquito, pero que, como todos estudios sobre la violencia lo señalan, la violencia humana es, ante todo, una violencia que tiene una determinación social. Es decir, el rasgo de la violencia, su origen, tiene ante todo una motivación contextual que responda a cierto tipo de relaciones de poder, de vínculos intersubjetivos, de nexos sociales, aunque hay, y esa es la línea que trabaja sobre todo actualmente, las tendencias de lo que se llama neocapremianismo, que desarrollan las bases biológicas del comportamiento violento. Es decir, que no es el contexto social, sino la propia fisiología o biología del individuo la que provoca ese tipo de comportamiento. Vamos a ver que esta cuestión es muy polémica y, bueno, no es tan fácil de responder. Siguiente punto, entonces, partiendo de esto, tendríamos que definir, si ya tenemos más o menos claro qué podría significar la violencia en un sentido muy, muy general, pues vayamos al punto interesante, que es la psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? En términos estrictos, la polémica sigue vigente. No hay una, digamos, una posición que diga esto es la psicopatía en sentido estricto, porque la discusión que hay, sobre todo a partir de la edición, la quinta edición del Manual de Trastornos Mentales y Psiquiátricos de Norteamérica, el famoso DSM-5, pues sigue manteniendo abierta la discusión. Quiero decirles por qué. ¿Qué es la psicopatía? Hay dos posiciones, desde que se empezó a hablar de esto, que se enfrentan, por decirlo así. Las llamadas posiciones constitucionalistas. Estas, lo que dicen es que el comportamiento que llamamos psicopatológico, responde estrictamente a alteraciones de carácter biológico. Que esto me parece es importante tenerlo en cuenta, porque parece que este tipo de explicación biologicista del comportamiento psicopatológico, psicopático, pues parece tener no cierta, mucha razón, pero también vamos a ver que tiene un problema. Y el mayor problema que tiene es que parece que es una posición que tiende a ser reduccionista, dado su fuerte compromiso naturalista. Hay otra posición muy interesante, que también es una de las que están ganando mucho lugar en las discusiones actuales sobre el tema, que son las posiciones que en términos generales podríamos denominar sociologistas. Estas posiciones sociologistas lo que dicen es que no, que el comportamiento psicopático no es producto de algún funcionamiento anónimo, de alguna parte cerebral o X, ya lo vamos a ver, sino que tiene que ver más a influencias contextuales, es decir, a la familia, al entorno cultural, al entorno social, etc. Es decir, diríamos, el psicópata no nace, sino se hace, por decirlo así. Es la idea que tendría a suscitar esto. Bueno, aquí es importante tener en cuenta una serie de distinciones que me parecen importantes, porque a veces no se suelen tener muy presentes estas diferencias. Aquí quiero basarme en este texto que me traje, de Robert Hale, Sin Conciencia. Es un texto clásico sobre el estudio de la psicopatía y me parece importante hacer una alusión de este texto de este señor, porque aquí él hace una distinción entre psicópata y sociópata. Esta es una distinción importante, porque en la literatura especializada, sobre todo nuestros colegas de aquí enfrente, de psicología, suelen aplanarlo, suelen decir, es lo mismo, no es lo mismo. O sea, un sociópata es distinto de un psicópata y me parece que la distinción entre sociópata y psicópata pues parecería ser obvia, pero no lo es tanto. Hay una definición de sociopatía que se refiere a aquel tipo de conducta desviada que es producto ante todo de relaciones sociales deficitarias, casi de manuales. Entonces, si nos atenemos a esa definición de sociópata, pues todos lo somos, prácticamente. Entonces, sí, porque todos estamos desviados de alguna forma de ciertas normas o acciones o creencias. Entonces, el concepto de sociopatía es muy amplio en este sentido. En cambio, el de psicópata es más estricto, porque tiene que ver con un déficit en la capacidad de evaluación de creencias o acciones morales. Esta idea de que hay un déficit lo denominó uno de los primeros en escribir sobre la psicopatía, que se llama Harvey Keckley. Él tiene un libro que, ahí vienen los artículos que les he citado, La Máscara de la Cordura, donde dice este Keckley que lo interesante del psicópata es que no parece psicópata. O sea, a diferencia del sociópata, que sí parece sociópata. O sea, el sociópata se le nota que es sociópata. Al psicópata no se le nota. Pueden estar sentados al lado de uno y no se dan cuenta, ¿no? Porque no necesariamente el psicópata asesina, viola la ley, hace cosas así. El sociópata sí. El sociópata es diferente. Miren, les voy a leer aquí un diálogo que reproduce este señor entre un delincuente y uno de sus estudiantes de posgrado que está hablando de esta distinción entre sociópata y psicópata. Y es interesante como, para que vean la percepción que se tiene de esta distinción. Dice este señor, ¿no? Déjenme ver dónde están. Dice, algunos, primero les leo el párrafo anterior y después el diálogo. Dice, algunos clínicos e investigadores, así como la mayoría de sociólogos y criminólogos que creen que el síndrome de psicopatía está forjado por entero por factores sociales o experiencias infantiles, prefieren el término sociopatía, mientras que aquellos, incluido yo mismo, que entiendan que también contribuyen elementos biológicos, psicológicos y genéticos, usan el término subpsicopatía. Un mismo individuo, por lo tanto, podría ser diagnosticado de sociópata por un experto y de psicópata por otro. Veamos el siguiente diálogo entre un delincuente de y uno de mis estudiantes de posgrado, estudiante de posgrado, obtuvo alguna información de la psiquiatra de la cárcel que le evaluó, del delincuente. Me dijo que era no sociópata, sino psicópata. ¡Qué gracia! Dijo que no me preocupase mucho porque hay muchos médicos o abogados psicópatas ejerciendo libremente por ahí. Yo le dije, ya entiendo, le voy a hacer una pregunta, si estuviese en un avión secuestrado, ¿preferiría estar sentada a mi lado o al lado de un sociópata o neurótico que se caga en los pantalones y hace que nos maten a todos? La psiquiatra de poco se cae de culo, así de cierto. Yo, si no me tienen que diagnosticar, prefiero ser un psicópata que un sociópata. Estudiante, no es lo mismo. Delincuente, no, no es lo mismo. Mira, un sociópata se comporta mal porque le han creado así. Quizá tiene algo en contra de la sociedad. Yo no tengo nada en contra de nadie. No guardo ninguna hostilidad. Yo soy como soy. Simplemente le doy a alguien lo que se merece. O sea, el psicópata sabe su condición, la racionaliza y la exime de culpa. Ese es un rasgo de la psicopatía. El sociópata no hace eso. El sociópata está en otro lugar de enunciación. Esto que reproduce este diálogo tan breve, entre un estudiante posgrado y un delincuente, es lo que vamos a ver hace un momento, y lo vieron ahí en los artículos, lo que Keckle llamaba demencia semántica. La demencia semántica es un término que elaboró Keckle para tratar de expresar esto que creo reproduce este diálogo. Los psicópatas no entienden el lenguaje moral que solemos hablar las personas. No me gusta hablar de normalidad, pero las personas que no son psicópatas, por decirlo así, ¿no? O sea, un psicópata, creemos, pero, un psicópata puede hablar de cosas tan triviales como para él, como matar a alguien, mientras que para uno el homicidio, la muerte de una persona es un suceso gravísimo, ellos lo racionalizan, y es para ellos como elegir una camisa de un color o de otro. Volver un suceso de ese orden moral tan grave, que es el daño a la vida de una persona, minimizarlo es parte de este rasgo específico de la psicopatía. El psicópata minimiza eso, lo trivializa, si quieren decirlo así. El daño a los demás no tiene ese componente que suele tener en otras personas. Cuando nosotros hacemos, se supone, daño a otra persona, suele haber algunas reacciones psicológicas básicas, arrepentimiento, vergüenza, culpa, etc. Si somos normalitos, si no, pues nos va el cacahuate. Entonces, esos son rasgos psicopáticos, así de simple. Entonces, continuemos. Entonces, partiendo de esto, pues hay toda una historia de la psicopatía. La psicopatía, obviamente, no es un fenómeno de toda la vida. Muchos autores dicen que es un fenómeno que surge con la modernidad y el capitalismo. Yo creo que sí, tiene mucho que ver con eso. Tanto que me parece ser que son las relaciones sociales que se dan en este contexto lo que va creando este tipo de comportamiento excepcional. Pero bueno, esta cuestión, como pueden ver aquí en los textos que les pongo los autores, pues ya había sido tematizada desde finales del siglo XVIII. Benjamin Rouch, sobre todo Philippe Pinel, que es el gran psicólogo del siglo XVIII, fue el que le puso como primer intento de definición esto de locura sin delirio, la locura sin manía, él le llamaba. Este Rouch le llamó depravación moral innata. Vean que aquí, estas formas de definirse, era para ellos un problema porque el psicópata no era como el loco. El loco sí estaba en una situación, vamos a decirlo así, de trastorno de la realidad, alucinaba. Así, la Magnes era ese comportamiento alucinatorio que se enfrentaba a una irrealidad. El psicópata no. El psicópata, por eso dicen, es locura sin delirio. Parece normalito, pero no lo es. Claro que les preocupaba. O sea, esta persona sí está mal, pero parece tan normal que ahí está lo malo. O sea, esta idea, por eso le ponen estas denominaciones de moral, porque tenía que ver con su comportamiento hacia sí mismo y hacia los demás. Es decir, a finales del siglo XVIII que se identifica un tipo de patología clínica en donde la persona afectada por este comportamiento tenía una conducta excesivamente, perdón la palabra que he ido, en ese entonces, perversa en sus intenciones con los demás. Es decir, eran personas que parecían, como lo dice Pinel en su tratado médico filosófico sobre la alienación mental, que aquí está citado en su edición desde 1801, dicen que parecían gozarse en sus actos maldados. Pinel cita, si no mal lo puedo, como 20 casos de psicopatía en donde describe cosas espantosas, las vemos a la distancia, pero bueno, es indudablemente casos de comportamiento excesivamente, pues sí, malos, eran malos los señores. Entonces, uno de los textos también más interesantes de esto, ya hacia finales del siglo XIX, es el que viene aquí citado, César de Hombroso, Lomo delinquente, el hombre delincuente, de 1876. Lombroso es el que elabora a partir de las investigaciones de la frenología, una ciencia, no sé si se acuerdan, que trataba de definir el carácter de las personas por la estructura del cráneo. Es una ciencia, era una ciencia durosa, pero bueno, Lombroso la tomó, y si ustedes se ven el texto del hombre delincuente de Lombroso, pues ahí, él hace una especie de análisis fisiológico o fisiológico de lo que él llama el criminal nato. Él hizo investigaciones, tenía una colección de cráneos humanos, impresionante, miles de cráneos humanos que hizo estudios comparativos de delincuentes de Italia. Y de ahí sacó una tipología del delincuente, entonces ustedes pueden ver si se aparecen a uno de ellos, pues ya verán si son criminales natos. Entonces, claro, esta idea de que el tipo de cráneo define la conducta de la persona se popularizó a finales del XIX. Era un tema muy común, muy común. Ustedes hasta lo pueden ver hasta en las películas, cosa de esta película, la de la del esclavo que se muera. ¿Cuál es? Esa de Diango. Hay una escena donde uno de los actores enseña el cráneo de un negro y le muestra la parte de atrás del cráneo que es la parte que decía era lo que hacía obedecer a los negros según la teoría de Gall y de Lombroso. O sea, ahí en el cráneo de los seres humanos quiénes están predispuestos a obedecer, quiénes están predispuestos a la música, quiénes están dispuestos al crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, bueno, oscuro pasado de la humanidad occidental y se desarrolló todavía muy entrado hacia finales del siglo XIX. Aquí cito el texto famoso de Koch de las conductas psicopáticas de la mente. Él le llamaba inferioridad psicopática y de hecho, Koch fue el que introduce el concepto de psicopatía. Ya no era criminal nato, ya no era locura moral, ya no era depravación moral, sino él fue el primero que le puso que eran psicópata, ese de Koch. Y bueno, ahí el capto del cisne de la psiquiatría es Emil Krappelin. A Krappelin le debemos la actual distinción de enfermedades psiquiátricas. Sigue prevaleciendo el esquema de Krappelin a 100 años, más de 100 años seguimos trabajando bajo, bueno, los que nos interesamos por estos temas se sigue trabajando según el marco conceptual de Krappelin. De hecho, muchas de las posiciones actuales biologistas se denominan a sí mismas neocrappelianas. Y Krappelin en este texto de psiquiatría es una lección para estudiantes, una introducción para estudiantes, es donde introduce el concepto de personalidades psicopáticas. Entonces, tenemos evidentemente un interés de la psiquiatría de explicar un tipo de comportamiento que les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque no era un comportamiento de delirio, no eran alucinaciones, no eran este tipo de patologías que eran identificables desde el siglo XVI en los comportamientos llamados patológicos. Era un tipo de comportamiento que se caracterizaba por su exceso de perversidad y nudo respeto de las normas y leyes vigentes. ¿Vean qué interesante? O sea, no se trata entonces simplemente de una patología más, sino de una patología que llamaba la atención por su excesivo desde del bienestar de los demás y del respeto de las leyes. Eso es lo que llamó la atención de la psicopatía. Entonces, partiendo de esto, pues es claro que hay una serie de criterios que ya con el desarrollo de las investigaciones clínicas intentaron establecer lo que se llama un cuadro diagnóstico básico de la psicopatía. Aquí les menciono uno de los clásicos del de Gray y Hutchison de 1964 y vean los ítems que se colocan ahí no saber aprovechar las enseñanzas de la experiencia pasada. Eso es un ítem para estos autores, pero yo pienso porque hay muchos psicópatas entonces, conozco mucha banda que no aprende las experiencias pasadas. Por eso es, insisto, ítems muy difíciles así que haya consenso, pero veámoslo. Siguiente, falta de sentido de la responsabilidad. También, mucha banda, incapacidad para establecer relaciones interpersonales. fallos en el control de los impulsos, terror, fallos en el sentido moral, actitud crónica y reiteradamente antisocial, ineficacia de los castigos para alterar la conducta, inmadurez emocional, incapacidad para experimentar sentimientos de culpabilidad y egocentrismo. Uno diría, no, pues ya valió, o sea, si lo vemos así, ¿qué es lo que dicen el Hochison? No hay que tomarlas una por una. Una por una, pues ya, valimos todos, no. Todos, o sea, hay una persona que tiene estos 10 ítems, seguramente podría ser una persona con psicopatria, seguro, los 10, no uno, ni dos, ni tres, los 10 de la tienda. Sí, compañero. Tengo una duda, esto está relacionado con el narcisismo porque yo tengo entendido que los narcisistas justamente tienen como este gen, ¿no? O sea, como al que ya denominaron como el gen de la maldad, según yo, también está, bueno, o sea, como el nombre que le dieron en la psiquiatría es también un tipo de psicopatía y no sé si es lo mismo, porque yo he leído al respecto y no me parece. Sí, no, eso del gen de la maldad no sé, no te lo descreas eso, eso no existe, no hay gen de la maldad, hay gen de la obesidad tal vez, sí, pero no, 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 la maldad narcisista es un cierto tipo de conducta que no tiene que ser necesariamente así como tú dices, malvado, no, Freud, Freud nunca dice eso, no, o sea, pero si lo han leído a inundos, ¿no? Entonces, pero es que este tema, pues, es lo que les digo que se escribe mucho, pero no hay que tomarse en serio mucho de lo que se dice, porque eso... Yo lo pregunto más que nada por la parte de, o sea, donde yo tengo entendido el nombre como si tienes como psicopatía o psicopata o algo, entonces yo quería saber si estaba relacionado o no, pero si no es... No, no, el narcisismo y la psicopatía no están relacionadas. No, 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 son dos cosas diferentes, ¿no? Si eso es lo que quería saber, sí, no, no, sí, conozco que es narcisa, no es psicopata, es narcisista. Entonces, esta es una, una tabla de las tantas. La siguiente, es otra que es la más completa según yo con la que desarrolla este señor, que es la de Keckley. Si se dan cuenta, esta es anterior, pero Keckley fue el primero que trabajó muchísimo este tema y se puede decir que es el santo patrono contemporáneo del estudio de la psicopatía porque todo su trabajo fue clínico. Es decir, él elaboró todas estas categorías a partir de un trabajo clínico no conceptual, no de historia, sino con entrevistas, miles de entrevistas con personas con perfiles psicopáticos. Entonces, si ven el TED, esta tablita de Keckley, bueno, es un poco más grande que la de Greg Hutchison, pero es muy parecida. Aquí aparecen cualidades o rasgos de personalidad que son más evidentes según el actual estudio de la psicopatía que hay en estas personas. Se los leo rapidísimo, ahí lo pueden ver, encanto, externo, inotable, inteligencia. Este es un punto también importante que lo descubrió Keckley, que los psicópatas no son tontos, al contrario, son personas muy inteligentes. Es un rasgo que suele aparecer no solo con los psicópatas, de cierto tipo de patología de la mente psíquica. Piensen ustedes también, por ejemplo, las personas que han autismo también desarrollan una gran capacidad de elaboración conceptual, también son muy inteligentes. Es decir, estos déficits a veces se expresan en una capacidad de desarrollar inteligencia a niveles sorprendentes. No sé si ustedes han hecho un test de inteligencia, pero bueno, pero estas personas por lo general están arriba de los 130 puntos. Eso ya es genios. Si ustedes están por abajo, pues es normalito, no pasa nada. Entonces, ausencia de alucinaciones y de otras alteraciones del pensamiento irracional para diferenciarlos de las personas que sí tienen trastornos de otro tipo. Sí, como los esquizofrénicos, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿no podría regresar así con los temas? ¿Un sociópatas puede ser como Joker? ¿El Guasón? ¿Y un psicopata como el ex-Rutor? Es muy inteligente. Ah, mira, si tienes cómics. Sí, yo diría que sí. Sí, 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 porque Arnutor es la parte que tiene Varo y sabe moverse socialmente porque su imagen es de un empresario, de una persona de poder. El otro no le encanta ser. No se nota que sea. Exactamente. Sí, mira, tengo una persona. Y van a ver qué sería. Se llevó. Por eso se lleva bien. Bueno, entonces, tres, ausencia de nerviosismo o de reacciones neuróticas. Cuatro, indigno de confianza. Cinco, mentiras e insinceridad, lo que podríamos llamar mitomanía. Falta, seis, de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Este es un punto importantísimo para lo que vamos a ver ahorita. Siete, conducta antisocial sin aparente remordimiento. Ocho, razonamiento insuficiente y falta de capacidad para aprender de la experiencia. Este ya había aparecido en el otro. Egocentrismo patológico e incapacidad para amar. Gran pobreza de reacciones afectivas primordiales. Pérdida específica de intuición y responsabilidad en las relaciones interpersonales. Personales corrientes. Comportamiento fantástico y poco recomendable con lo que respecta a la bebida. Incluso enajenado en algunas ocasiones. O sea, alcoholismo, ¿no? Amenazas de suicidio raramente cumplidas. Vida sexual impersonal, trivial y poco integrada. E incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Si se dan cuenta, otra vez, es una tabla que Ketley como nosotros dice el psicópata debe tener todos estos rados o la mayoría. o sea, quien cubre todos estos ítems seguramente podría ser, ya dependería de un estudio clínico más profundo, tener esto. ¿Qué pasa con este tipo de cualidades o ítems que describen esto? Si se dan cuenta, los tienen muchas personas. Son muy comunes. O sea, muchos de nosotros podríamos tener cualquiera de estos, ¿no? O sea, podríamos ser indignos de confianza, no lo sé. O sea, no lo sé. O sea, puede haber personas que sean indignas de confianza, pero de ahí no se exige que sean psicópatas. ¿No? O sea, pueden ser encantadores, pero no pueden ser de ahí necesariamente ser psicópatas. Tiene que ser un cuadro integrador de todas estas cuestiones. Bueno, siguiendo todo esto, pues ya llegamos al punto de este señor, que es la idea, digamos, estándar, actual, la que se maneja de la psicopatía, ¿no? Esto que describe aquí Robert Hare es básicamente estos 20 puntos, los que definen actualmente el llamado checklist o lista de verificación psicopática. O sea, cuando hacen un estudio sobre todo a una persona que ha sido detenida por un crimen para distinguir entre criminal y psicópata, le aplican este texto. En México ya está estandarizado, le han quitado aquí unas cositas, pero es casi inteligente en todas partes del mundo. Entonces, veanlo, más o menos, mantiene como que fusionados los criterios anteriores, ¿no? Facilidad de palabra, encanto superficial, sentido desmesurado de la autovalía, necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento, mentiroso patológico, estafador manipulador, ausencia de remordimiento, sentimiento de culpa, afecto superficial, insensibilidad afectiva o ausencia de empatía, estilo de vida parasitario, pobre autocontrol de la conducta, conducta social promiscua, problemas de conducta en la infancia, ausencia de metas realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad de aceptar responsabilidad de las propias acciones, frecuentes relaciones maritales de corta duración, delincuencia juvenil, renovación de la libertad condicional, sedición interna muy específico y versatilidad criminal. ¿Se dan cuenta? ¿Normalmente, bueno, ¿sabes la cantidad normalmente a quien se favorecería en el tribunal? O sea, ¿cómo ayudan a la determinación de si es... Es cuando en un proceso judicial se trata de convencer de que esta persona, pues sí, no es... Sí es culpable, pero tiene problemas, ¿no? Entonces, es cuando se suele descargar este tipo de argumentos, ¿no? Sobre todo los abogados que se asesoran... Actualmente, los psicólogos, o más bien los psiquiatras, no los psiquiatras, los psiquiatras, pues se han metido ya mucho en lo que ahora se llama psiquiatría forense, que es tratar de estudiar estos perfiles criminales para poder justificar hasta qué punto alguien sí tiene estos, está haciendo... que los tiene, ¿no? Por eso hay test, hay test que conocen los que estudian psicología, que tienen candado, llamamos candado, si tú respondes una pregunta y respondes otra de una forma distinta, estás mintiendo porque están relacionadas, ¿no? Entonces, todo eso son cuestiones ya al interior de las disciplinas, pero hay muchas investigaciones experimentales que han traducido en marcos de investigación teóricos que permiten identificar cada vez de mejor manera y de manera más eficiente perfiles psicopáticos. Eso. Ok, pero, me refiero, por ejemplo, si una persona se va asesinando y resulta que sí es, pero se determina que es psicopata en un escenario y en el otro socialista. ¿Quién sale como favorecido? Es muy raro eso que tú mencionas, porque en los debates que yo conozco, sobre todo, perdón, aquí en México no se suele tomar mucho eso en serio. Tú vas a escapar y te meten, seas quien seas, ¿no? No hay distinción, ¿no? O sea, si eres psicópata no te meten a un hospital psiquiátrico. La viejita se está en Santa Martita, no está en un hospital que quizás es donde debía de estar, ¿no? Una amiga mía que es psiquiatra me contó que fue no hacer una entrevista a esta señora y les cuento así cómo mataba a los ancianos. Les voy a enseñar y le agarraba a una de ellas y le decía como... Y así, como si estuviera enseñando a la salsa de chile guajillo, ellos le enseñaban cómo mataban a las mujeres, ¿no? Ese es un raro psicopático, o sea, totalmente, ¿no? Esa persona no debe estar purgando ahí una condena, debe estar en un tratamiento, pero aquí en México no entendemos esto. Está en uno de los temas más interesantes porque en México incluso no lo saben, ya están cerrando psiquiátricos. No solo no hay lugares donde confinar este tipo de personas, sino ni siquiera los lugares donde debería haber personas que tienen otro tipo de padecimientos. Ya no se atienden en psiquiátricos. Estamos en una grave situación de salud mental y social. Pero bueno, regreso a punto. Entonces, todo este argumento ¿hacia dónde nos lleva? Híjole, ya me llevé la hora. Me falta. Lo que tú quieras. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva a lo siguiente. Hay que quitarnos la idea de estos señores, de asesinos, psicópatas. Siempre pensamos en el psicópata y pensamos así en bandas súper raras, ¿no? O sea, Albert Fish, no sé si lo conocen, súper dañadote, es un caníbal, pedófilo, es un señor súper dañado, bueno, fue uno de los primeros psicópatas identificados. Era una persona que tenía un perfil totalmente, o sea, fuera de los esquemas normales, no les cuento más porque se espantan, pero investiguen algo de Albert Fish, es el que está detrás de todos estos asesinos de cine, ¿no? ¿Cómo era el de la mascarita? El Héctor, anda, el Héctor. Bueno, este es el de Adiveras y estaba peor, ¿no? Este que hicieron hasta serie en Netflix, me la aventé, muy mala, por cierto, Jeffrey Dahmer, también homicida, necrófilo, caníbal, asesinó a muchos hombres jóvenes y, pues, nuestros propios psicópatos, no solo los gringos, tenemos a los oriundos de acá, este es César Librado, también, este, este, como le decían, era el microducero este que mató muchísimas mujeres en el Estado de México. ¿Cómo se llamaba? Tenía una porra. Acuérdense, acuérdense, ¿no? Tiene la cara como aburrido, ¿no? Sí, algo así, el que se saltó y se rompió las piernas ahí, pero bueno, este tipo era microbusero, mató creo a ocho, nueve chicas en su microbus, bueno, este también es un, tenemos nuestros propios psicópatas, de hecho, hay estudios hechos aquí por psiquiatras, de más del ochenta por ciento de violentadores de mujeres tienen perfil psicopático, eso sería un problema de salud y seguridad pública, pero nadie hace caso de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, hay, hay que quitarnos, esos son casos excesivos, vamos a decirlo así, o sea, no todos los psicópatas se comen a sus, a sus víctimas ni hacen cosas como estos señores, ¿no? Afortunadamente, pero sí ejercen violencia, sí maltratan personas, sí estafan personas, sí, o sea, sí, es lo que también quería tratar de decirles, que tenemos una idea de que el psicópata es un, dentro del grupo de la población criminal, una parte muy pequeña, pues no, esa es una idea de los 90, ya a estas alturas vemos que ha crecido, parece ser como una enfermedad, contagiosa, son cada vez más los criminales que presentan perfiles psicopáticos, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿por qué antes eran la excepción, o las cosas ahí extrañas en la población, y ahora son cada vez más y más y más los que aparecen con este perfil? Sí, compañero. El psicópata de violencia por placer, o simplemente porque no distingue entre, bueno, carece como de servicio moral y todo lo que venían los textos. Como dirían, ambas dos. Ah, ok. Las dos cosas están operando ahí. Bueno, entonces, hay que quitarnos, como les decía, concepciones comunes sobre el psicópata, ¿no? O sea, hay que quitar una idea así, como que ordinaria, que nos ha vendido cierta literatura ahí de divulgación, cierto tipo de documental ahí medio superficial. O sea, los psicópatas, primer punto, no son individuos antisociales. O sea, incluye a los que se adaptan y que triunfan, socialmente, como es Luthor, dice el compañero, ¿no? O sea, hay psicópatas que funcionan muy bien socialmente, ¿no? También, ahí está, ahí está película, aparte de Luthor, ¿cómo se llama? ¿Por qué no, mal, acordándome de películas ahí? Psicópata americano, ¿qué la han visto? Es el buenísimo. ¿Qué es este chavo? Un gran ejecutivo, ¿no? Y detrás de ese gran ejecutivo, simpático, guapetón y todo, está una persona bien dañada, ¿no? Eso es lo que hay detrás de esto, ¿no? La imagen del psicópata engaña, por eso le llamaba Kekle, la máscara de la cordura, es una máscara que quiere aparentar soy buena onda, pero no, no lo eres, ¿no? No todos los psicópatas llevan a cabo delitos graves, este es otro punto también importante. La mayoría de los psicópatas parece tender a la manipulación de otras personas. Este libro se los recomiendo, está por ahí en las librerías todavía, es con una nueva edición de Sin Conciencia, aquí narra muchos casos de psicopatía, y muchos de ellos tienen que ver con estafas, manipulación, explotación del otro, pero hombres que engañan a mujeres, le sacan todo el dinero, las abandonan, siguen con otra y con otra. Robert, ¿cómo se llama? Sin Conciencia. Bueno, si quieren, se los comparto, usted no pereje, se los comparto a usted Maris López, para que se los comparte ustedes, ¿no? No todos los psicópatas son asesinos seriales, otra, también típico, ¿no? te aventas de a cinco a diez, ¿no? No, eso no es cierto, ¿no? Es otra idea, porque se ha vulgarizado, no todos matan, muchos no llegan a matar a nadie, la gran mayoría, ¿no? Es otra idea errónea, ¿no? Cuatro, sus crímenes no son siempre anormales, la transgresión de las normas sociales son de impacto bajo, lo que no amerita encarcelamiento, esto es también otra idea del psicópata real, ¿no? Maneja un perfil bajo, se mantiene al margen, porque parece ser que ya ha iniciado, por decirlo así, el camino, les es difícil parar, esto es también un estudio muy claro del psicópata que empiezan a decir ya no pueden detenerse, hay una imposibilidad muy fuerte, ¿no? Cinco, no se trata de individuos de bajo nivel social, pueden tener posiciones de poder, alto estatus económico, conciente intelectual por encima del promedio y seis, no son incapaces de comprender el daño que causan, poseen capacidad cognitiva y afectiva y pueden avalar las consecuencias de sus actos, eso es lo que a mí me interesa aquí destacar, sí saben lo que hacen, esto es muy claro en los artículos ese que les pasé, de hecho ahí discuto uno de esos temas, ¿no? A los psicópatas sí saben lo que hacen, pero no les importa, esa es la diferencia entre una persona no psicópata y una psicópata, el no importarles, por eso, en algunos de los autores que manejo con esos artículos, sobre todo está, no me acuerdo, Heidi Mangum, está Heidi Mangum, es una filósofa moral de la Universidad de Cincinnati, ella trabaja mucho el tema de la psicopatía y ella ha mostrado que el tema del psicópata, la diferencia, el reto para la filosofía moral, es precisamente que nosotros estamos muy acostumbrados en filosofía moral en ver pues a una persona como agente moral y cuando creemos que su agencia moral es deficitaria es porque responde a problemas de orden cognitivo o emocional, pero lo que hace, como dice Maivon, el psicópata, es mostrarnos el reto que implica el pensar a un ser humano totalmente racional, pero inmoral, eso es lo que nos plantea porque el psicópata, déjenme decirles, no están locos, esa es una idea muy importante, en el sentido de que tengan una representación de la realidad distorsionada como el esquizofrénico, no, no hay eso, el psicópata sabe lo que hace, pero lo disminuye, lo vuelve irrelevante, ¿sí? Pero, ¿por qué es el líder del psicópata posee su certeza? ¿No es capaz de dudar? El delirio del psicópata no sería su certeza, él no es capaz de dudar. ¿En qué sentido? Es que, por ejemplo, el fragmento que le diste parece estar seguro, él da a cada quien lo que se merece. Ah, sí, claro. No es capaz de dudar, de cuestionarse, ese ya es un delirio, ¿sí? Es, sí, ya he tenido tu comentario, sí, su delirio sería racionalizar su locura, la racionaliza, por decirlo así, su locura en el sentido de su inmoralidad, la racionaliza, vamos a decirlo así, me gusta más, no locura, su racionalidad, porque no están locos, saben lo que hacen, entienden lo que hacen, comprenden el daño que cometen, pero no les importa, ahí es el punto, o sea, el no importarles, uno hace algo, ustedes chocan su auto, le pegan a una persona, ¿qué es la reacción normal de alguien? pedir disculpas, tratar de ayudar, se siente mal, no sé, ese tipo de reacciones tan comunes, ellos no quieren eso, carecen de esas reacciones, y por eso las racionalizan de otra manera, ante esa carencia, responden de otra forma, ¿no? Sí. Perdón, esto tengo varias dudas, este, para la forma de diagnosticarlo, se utilizan tomografías, porque, bueno, los textos son un poco como si realmente, o sea, entiendo que son dos misiones distintas, ¿no? Y que es como esta parte del problema, de la psicopatía, pero, me quedé con la duda, justo de que, si sí se muestra como esta presencia de diferentes en la que se activan distintas partes del cerebro, etcétera, pero también, por otro lado, tiene como este déficit emocional, por experiencias o por cosas de trauma, este, entonces, me quedo con la duda, si se puede diagnosticar con eso, o hay como distintos tipos de psicopatía, donde hay algunos que se pueden diagnosticar con tomografías y de este cierto tipo de estudios, y hay otros que son realmente psicológicos, como, pues, esto del déficit emocional. Ese era parte del debate que les comentaba al principio, de entre estas dos posiciones, las constitucionalistas y las contextualistas sociologistas. Este señor, cuando lo vea en el libro, leí la parte, dice, yo soy biologicista, él dice, el psicópata ya está deschavetado desde que lo parió, por cuestión genética, biológica, es un tema muy interesante, hay un libro, también se los subo, se los comparto con la doctora Aguilar, de, hoy no me acuerdo, no sé por qué no tan mal, se llama, este, enigma, enigma, algo así sobre el cerebro, no me acuerdo, ahí lo cito, yo creo, en uno de los artículos, viene una parte muy interesante ahí de este señor que es un neurocientífico, habla del caso, no sé si han visto esta, o conocen este caso de un estudiante de la Universidad de Texas, 1960 y pico, se subió a la torre de la Universidad de Texas, del reloj, con un rifle y empezó a matar gente, hasta los Simpsons sacan ese ejemplo, hace mucho, y mató a mucha gente, al final lo mataron, más allá del caso este dramático, él dejó una serie de cartas, antes de subir a matar a todos los que pudo matar, había asesinado a su mamá y a su esposa, y después se subió, mató a todos, lo mataron, y dejó una serie de cartas y decía, en una de estas cartas, que sentía, desde hace semanas, que algo había cambiado en él, que no sabía qué era lo que había cambiado, y que era indudable que iba a cometer cosas muy graves, ya era una confesión como decían, y decía en una parte de la carta que pedía que después de que muriera, tenían la certeza de que iba a morir, que estudiaran su cerebro, pido que estudien mi cerebro porque estoy seguro que algo está pasando en mí, que me está cambiando, y no, nada, pues hicieron eso y, oh sorpresa, tenía un tumor, tenía un tumor en una parte del cerebro que le presionaba la parte de acá abajo que tiene que ver con la amígdala, que es la que regula las emociones sociales, entonces, tenía un tumor muy grande, habrá ese tumor afectado su comportamiento, muchos dicen, sí, el tumor hizo que hizo todas las enfermedades, que nuestro comportamiento está afectado o puede ser afectado intervenido neuroquímicamente, eso sí lo sabemos, hay muchos casos, no se saben que en los 90 desarrollaron un medicamento para los adictos al tabaco, o sea, los fumadores, ese medicamento era inyectado y en efecto tenía el efecto de disminuir la dependencia al tabaco, pero tenía otros efectos que no se dieron cuenta, se dieron cuenta después que algunos se volvieron ludópatas y otros pedófilos, entonces, se hizo una demanda a la compañía, se retiraron el medicamento y en efecto descubrieron que afectaba ciertas áreas del cerebro que tenían que ver con la estimulación, saben que los que juegan tienen que, acuérdeme de lo que se secreta cuando te emocionas, dopamina, pues estimulaba eso, entonces, somos un ser muy complejo los seres humanos, entonces, si son intervenidos químicamente o tenemos ese tipo de anomalías biológicas, pues parece que puede traducirse en ese tipo de conducta. Pues es que yo creo que también depende mucho del caso, ¿no? Porque este chico de tumor es un caso muy específico, entonces, indudablemente, pues podríamos decir que, pues de alguna manera sí estaba siendo afectado su cerebro como él decía, como de un día al otro día, no sé, normal, pero, o sea, no sé, tomando en cuenta todos los casos que existen, obviamente, cada caso es particular y esta persona tiene una experiencia de vida distinta, etcétera, este, entonces, déjame pensar como la pregunta, ¿no hay como una postura intermedia que pueda, o una postura que remita a cada caso a independiente, es que yo sí tengo la duda en estos casos que no son clínicos, o sea, como el tumor, etcétera? A ver, tú piensa en algo tan simple como esto, y eso creo lo dice Eglinton, se llama, el del texto este que estoy mencionando, el ejemplo de Franco Tirador, él lo dice muy bien, hace unos siglos, no sé cuántos, piensen ustedes, qué se decía de los ataques salud epilépticos, posesión diabólica, cosas así, ahí está la pobre persona con exorcismos y no sé qué, y mil cosas, ahora ya sabemos que se debe a un problema en el circuito básico cortical, ya no son poseídos, son enfermos, pueden ser tratados, va a llegar el día en que los psicópatas sepamos más de cómo funciona el cerebro, y esas personas que están tratando ahora no sabemos por qué hacen tantas cosas tan malas, podemos tener una explicación de eso, Eglinton dice, sí, vamos a llegar, tenemos que, todavía no hay una cura ni un tratamiento, no, porque todavía no sabemos, o sea, lo del cerebro, pero no todos los psicópatas tienen un tumor ahí en la mitad, ¿no? Pero de que algo les pasa, algo les pasa, ¿no? Bueno, a ver, voy a avanzar, porque me dijeron que era una hora, y no lo más. Bueno, a ver, este, siguiente punto, ya nos faltan 20 diapositivas, nadie se lo, este, neurociencia del juicio moral, ahí vamos, vale, es, la neurociencia del juicio moral es una área de la neurociencia, que tiene poquito, tendrá, que, acaso, 15 años, pero es una parte muy, muy interesante, y aquí yo quiero mencionarles un tema que me parece muy importante para ver si logramos clarificar un poco esto que estamos discutiendo. Tenemos, por este lado, del cuadro, tenemos una concepción, vamos a llamarla, kanteana, del problema del juicio moral. Esta concepción kanteana la tenemos sobre todo representada por Jean Piaget y Lars Colbert. Colbert y Piaget, cada quien por su lado, plantearon la teoría del desarrollo moral. ¿Cuál es esta teoría? de que los seres humanos pulsamos por etapas el desarrollo moral, desde chiquitos hasta grandotes, y conforme vamos siendo más adultos, alcanzamos la madurez, pues vamos siendo más sofisticados en nuestra capacidad de evaluaciones morales. El juicio moral es producto, ante todo, para Piaget y Colbert, de nuestra capacidad de evaluación racional. Los que han leído, por ejemplo, hay un libro muy bonito de Piaget, El juicio moral en los niños. Es súper interesante verlo de leerlo, se dedica a la filosofía moral, porque hace experimentos como los niños desarrollan muy pequeñitos capacidades de evaluación ética muy sofisticada. O sea, ¿qué can, qué Aristóteles? Ya los chamaquitos tienen unas capacidades impresionantes. Bueno, Colbert desarrolló dilemas. No sé si han leído a Colbert, pasaron aquí filosofía, no sé si le hablan, tenía un cognitivista de profesor, pero Colbert desarrolló los famosos dilemas, el dilema de Heinz, no sé si lo conocen, el que se le enferma a la esposa y no tiene varo, o tiene poco varo, y en la farmacia que venden el medicamento no se le quieren dar más barato. Entonces dice, Heinz, voy a robar la farmacia. La pregunta, ¿hizo bien Heinz robar la farmacia? ¿sí o no? Entonces ya se levantó el debate, ¿no? Y claro, no, sí, sí, va a morir su esposa y no, no respeto las normas, no, ¿qué puede haber pedido prestado? Entonces, esa es la estrategia cognitiva de las posiciones de las teorías de desarrollo moral. Esas están ahí, bien chido, pero a mí las que me interesan son las de Elion Turiel. Turiel es un filósofo, psicólogo, moral, poco conocido entre nosotros, pero muy importante porque Turiel introduce lo que se llama la distinción entre moral y convención. Esa es una distinción que Turiel desarrolla en una serie de trabajos muy importantes y lo que él intenta mostrar es lo siguiente, que hay reglas convencionales salud que se respetan por temor respeto valga la redundancia a la autoridad del Turiel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué es una regla convencional? Pónganme un ejemplo de una regla o les doy un ejemplo. Era un funeral vestido de negro. Esa es una regla convencional. Si voy vestido de verde fluorescente, pues simplemente me dice que mal gusto tengo, o sea, pero voy a ofender a los dolientes, pero no pasan de eso. ¿Qué diferencia hay entre una regla convencional y una regla moral? ¿Qué sería una regla moral? Turiel lo que dice es que la diferencia fundamental es que esta es incondicional, pero hay algo más importante, que cuando violas una regla moral dañas a otro. Ese es el punto. si yo voy vestido de verde en un funeral no daño a nadie, solo mi buen gusto, mi reputación, pero más allá de eso, no daño a alguien. Cuando se viola una regla moral, daño a alguien necesariamente, conforme a la definición de violencia de la OMS que puse al principio. Perdón que me haya adelantado. No, si le iba a contestar pero si le estaba preguntando. Ah, ya, ya, Ok. Bueno, entonces, si ven, se supone, dice Turiel nuevamente, todos los seres humanos, no me gusta la palabra normalito, pero sí, más o menos normalitos, distinguimos normas convencionales de normas morales. Y me parece que sí, porque Turiel, al igual que Piaget, siguiendo la escuela de Piaget, aplicó muchas baterías, bueno, con muchos exámenes, test, de análisis con niños muy pequeños y todos hacían las distinciones muy bien. Bueno, ¿por qué es importante la distinción entre moral y convencional? Por lo siguiente, siguiente punto, las reglas convencionales, les decía, son estas, las que encuentran de este lado, ¿no? Contestar una llamada telefónica durante la clase convencional, que lo hagamos o no, rompemos una regla de ese tipo, no quitas el sombrero de entrar a una iglesia si es que pasemos X, ¿no? Mentir a los demás para obtener beneficios personales, violar una regla moral, golpear a personas sin defensa se ha violado otra regla moral, no cumplir, aquí puse cumplir, perdón, no cumplir las promesas se ha violado una regla moral, etc. Entonces, vean, son distinciones muy claras entre un orden de reglas y otras. Bueno, si tenemos en cuenta eso, vamos con la postura que desarrolla la neurociencia de la moralidad, como se le llama. Esta disciplina, entre comillas, o línea de la neurociencia, uno de sus autores más representantes es el señor Jonathan Haidt. Haidt es un profesor de la Universidad de Harvard, que es muy buena onda, y desarrolla experimentos muy interesantes y él planteó lo que llamó el modelo institucionista social. Este modelo lo que nos dice básicamente es que nuestra capacidad de agencia moral y capacidad de evaluación moral tiene que ver más con un sistema espontáneo, automático, no controlable, biológicamente determinado de respuesta moral a hechos éticamente relevantes que nos agradan o nos desagradan. Esto, si les suena, pues si no es nada nuevo, ya lo dijo Hume, ya lo dijo Schmidt, ya lo dijeron los grandes pensadores de la ilustración escocesa. Nuestra capacidad de ser morales tiene mucho que ver con la manera en que respondemos a los hechos éticos que suceden frente a nosotros. Nos agradan o nos desagradan. Por eso les leo la cita esta de Heinz, dice, la intuición moral puede ser definida como la repentina aparición en la conciencia de un juicio moral junto a la valencia afectiva, bueno, malo, agrado, desagrado, sin ninguna conciencia de que haya tenido lugar a través de pasos de búsqueda valorando la evidencia o infiriendo una conclusión. La intuición moral es por tanto el proceso psicológico del que hablaron los filósofos escoceses, un proceso similar al juicio estético. Alguien ve o escucha un evento social e instantáneamente siente aprobación o desaprobación. Esa es la idea de esta tendencia. A mí me parece que es una idea intuitivamente muy básica, muy clara. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que hay en nosotros una capacidad de evaluación moral que responde más a mecanismos afectivos que cognitivos. Esto es lo que ha descubierto la neurociencia. La neurociencia lo que ha mostrado es que nuestra capacidad de responder al por qué nos agrada o desagrada algo tiene que ver menos con un argumento racional que con una sensación de agrado o desagrado. Esto lo han estudiado en el campo de la filosofía moral distintos autores. Aquí menciono un artículo de estos tres filósofos morales Mike Sima, Frank Cattoner y Mark Houser ellos escribieron este artículo los psicópatas saben lo que es bueno y lo que es malo pero no les importa porque precisamente a partir de las investigaciones desarrolladas por la neurociencia de la moralidad pues están ellos convencidos a través de investigaciones empíricas es decir test con psicópatas y no psicópatas de que se comprueban estos argumentos del intuicionismo social de la neurociencia de la moralidad aquí les pongo una pequeña traducción de una parte del artículo dice lo siguiente lo que no está claro es la medida en que los psicópatas sufren daños al conocimiento moralmente específico que en individuos sanos guía juicios intuitivos de lo correcto y lo incorrecto de forma independiente de sus acciones morales por un lado los estudios indican que psicópatas tanto adultos como jóvenes muestran una disminución de la capacidad para distinguir entre lo convencional y una transgresión moral por ejemplo a diferencia de los adultos sanos los psicópatas adultos típicamente juzgarán como igualmente prohibido transgresiones en las que una persona viste pijama en un restaurante convencional y una persona que golpea gratuitamente a un camarero en el restaurante moral a eso me refería hace rato desde el principio que los psicópatas al racionalizar su violación a las normas doren esta diferencia entre lo convencional y lo moral les da lo mismo ejemplo de esto que se ha hecho muchas investigaciones los dilemas morales el famoso dilema de tranvía que ya hay hasta tratados de tranviología como le llaman ¿cuál es ese dilema? ya lo conocen todos creo la mayoría hay un tranvía donde hay dos vías que se abren en una hay una persona que va a ser arrollada en otra cinco personas que van a ser arrolladas pero en esta situación ustedes tienen la oportunidad de poder evitar que pase una cosa u otra como jalando esta palanquita entonces el 99% de personas que son entrevistadas dicen jalo la palanquita y que se echen a uno a que se echen a cinco ¿no? esa es la idea siguiente situación también en otra vía ya no hay dos vías hay otra vez personas ahí en la vía que van a ser arrolladas pero en lugar de una palanca tú estás en un puente que atravesa las vías junto a una persona muy obesa muy gordita que si la avientas va a obstruir las vías del tranvía y no va a atropellar a las cinco personas 99% de las personas dicen no yo no aviento a la persona que se los gare del payaso de las otras ¿no? los psicópatas ¿qué dicen? si avienten al gordo o sea eso es lo que responde en el 99% de personas con perfil psicopático ¿si ven la diferencia? una persona normal en estos dilemas que se llaman dilemas morales personales tienen evolutivamente la constricción de no hacer esto ¿por qué? porque a diferencia del otro caso aquí se jale una palanca no avientas a la persona hay ese elemento de impersonalidad que de alguna manera parece intervenir en la ejecución del acto pero aquí que la estás aventando ya te sientes que estás interviniendo que estás ejecutando que estás matando a la persona ¿no? entonces los psicópatas lo aplanan los dos dicen lo efectivo es salvar a la gente no importa tomar a otra o sea esa diferencia que una persona normal ve entre una convención y una regla convencional y una moral no existe en los psicópatas eso está se supone a la fecha estamos hablando 2023 comprobado ya eso dicen los neurocientíficos ¿no? yo no lo sé ¿no? ¿qué se sigue de esto? Pedro sí bueno ahí tengo dos dilemas primero con el dilema del tranvía se me hace como un tanto perverso que poner a prueba a las personas para que verifiquen su moralidad y también por un acto de pues no sé si de hipocresía decir ah bueno para estar dentro de este canon de lo normal voy a decir ah hay que salvar a las cinco personas para estar dentro de él y no voy a aventar a esa persona bueno si por culpa este bueno en el caso de la persona con obesidad no la voy a aventar porque después voy a sentir este sentido de culpa ¿no? pero no sé si también opera este grado de falsedad de si desear hacerlo pero no hacerlo por esa calma moral y el otro dilema bueno yo soy latinoamericanista y no sé si también esto de los dilemas opera de forma local o en cuestión de estas convenciones porque me puse ¿no? en este sentido de analizar este sentido de conquista y verlo o traducirlo con a los europeos llegados como sujetos amorales ¿no? en cuestión de esta intersección que se dio y pues sí bueno puedo decirlo de alguna manera sí por hacerlo más amable ¿hay cómo operaría si dentro de su marco de costumbre y de cultura ellos estaban haciendo por su bien este avancalizando y culturalizando ¿no? que serían como los los argumentos que se dan hoy en día ¿hay cómo opera o cómo se constituye? no pues son mira yo te puedo contestar como se le ha hecho por lo general cuestionamientos a esta composición que son construcciones artificiales todos los dilemas que los neurocientíficos elaboran obviamente no responden a contextos reales porque piensen en serio ustedes Coyen va a estar en una situación de tener que jalar una palanca o aventar a una persona es muy difícil eso eso no pasa en la vida real entonces son dilemas que están construidos de manera como que muy forzosa para querer digamos llevar las cosas un poco hacia su terreno entonces claro los dilemas que tú podrías plantear desde un hecho concreto real que sucedió son muy diferentes y responden a criterios distintos ¿por qué podemos decir desde dónde podemos decir que un conquistador tuvo razón en hacer lo que hizo? depende te ves a Juan Ginés de Sepúlveda te ves a Bartolomé de Las Casas te ves a Alonso de la Veracruz te ves a cualquiera cada quien te va a responder si hicimos un bien si hicimos un mal nos sacamos de su miseria nos respetamos cada quien va a responder entonces claro toda idea de moralidad depende de un conjunto de referentes de baterías normativas que están operando tácitamente en la manera en que evaluamos el acto moral por eso para ellos era bueno hacerlo o sea ¿tú crees que no? ¿que creían que estaban haciendo mal? obvio que no Bartolomé cuando escribió de la única forma cuando decía he visto la 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 boca del infierno que se llama Potosí la mina de plata era porque llegó a tener una conciencia y experimentó en vivo cómo los trataban Sepúlveda cuando escribió en 1550 el tratado contra los indios de la guerra justa contra los indios nunca pisó en México este Sepúlveda y se creó ahí una idea de la indigna depende mucho de los contextos de cómo los vivimos y cómo cuestionamos ciertos principios así opera la moralidad en todo contexto sea occidental o no siempre se nutre de la experiencia con el otro por supuesto ¿qué vas a contar? pues solo la moral está en y media de decir que la moral pues sí va no toda la moral pero hay toda una zona donde está anclada lo socio histórico porque yo estaba pensando en este texto de Sallang Valencia el de capitalismo gore donde ella pues señala a este sujeto andriago que nace de la de las dinámicas de necro pues justo de la metropolítica y de el lucro las industrias del narcotráfico que están muy vinculadas con hacer dinero de la muerte y yo creo que sí llega un momento en que ya no o sea no sé no sé si es un sociópata o un psicópata normalizan eso es lo que pasa se normaliza pero también creo que por ejemplo los políticos en algún momento llegan como a un cierto nivel de psicopatía por el manejo de masa ya no ahí sí es un dilema muy bien avienta el gordito para que no se mueran todos eso por la vez no, sí no, es que este tema si se da cuenta es súper rico conceptualmente súper rico y si lo ponemos en casos concretos nos da muchísimo lástima que esto es una beta que están explotando otros como los filósofos y filósofas como deberíamos pero es súper interesante no, sí tiene razón estos ejemplos insisto de la neurociencia son muy cuestionables están hechos ad hoc pero obviamente están tratando de responder a lo que ellos ya plantearon porque tengan en cuenta que algo yo estoy partiendo de un supuesto de que el cerebro humano es igual para todos que los contextos serán igual para todos yo creo que ahí hay un error no todos respondemos igual hay un concepto de neurociencia que ha ganado cada vez mayor lugar que es el de plasticidad y tiene que ver mucho con el contexto en donde se desarrolla tan solo ustedes pierden las capacidades la manera en que enfrenta sus desarrollos cognitivos afectivos un niño que come bien que uno no come bien está sometido a violencia sistemática o no está sometida es muy distinto sumamente diferente entonces obvio que tiene que ver diferencias en el desarrollo cognitivo y afectivo de las personas cuando hay estos contextos tan diferentes entre sí iba a comentar alguien por ahí sí si una pregunta regresando a esto de los aspectos genéticos o de los aspectos biológicos ya entró en el debate esta noción de la epigenética como estos pequeños cambios que de alguna manera pueden moldear la misma necesidad o cambiar o descargar algo sí sobre todo la neurociencia francesa es la que está más abocada a este tipo de estudio de la epigénesis puedes según lo conoces la conoces Catherine Malagó Katinka Evers Jean-Pierre Changier etcétera 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 son los que trabajan ese tipo de enfoque de neurociencia epigenética que está muy vinculada al desarrollo de la plasticidad que toma Malagó de Hegel precisamente pero bueno avancemos si no no acabo ya son ya acabo no porque la idea era que hubiera preguntas pero ya les pregunté ok bueno entonces seguimos en el siguiente este señor Joshua Green también buena onda él desarrolla esta teoría del proceso dual es una teoría de la neurociencia que él quiere aplicar nuestra capacidad de evaluación moral que tiene básicamente estas ideas que menciono aquí los juicios deontológicos o sea los juicios estilo Kant de deber ser son causados por respuestas emocionales él invierte el esquema nuestros juicios consecuencialistas son causados por procesos cognitivos a diferencia de la tradición que pensaba al contrario los juicios cognitivos consecuencialistas son de carácter impersonal y los juicios deontológicos emocionales son de carácter personal por eso esta idea que él maneja él inventó una serie de dilemas muy raros que tal no me puedo detener en ellos pero muy divertidos de cómo opera lo personal y lo impersonal y parece ser que sí en efecto hay dilemas en donde claro los dilemas todos son artificiales pero lo que intentan ver es nuestra capacidad de razonamiento moral cómo respondemos más allá de que sean posibles o no el clásico dilema de estos señores te llega la carta de la UNICEF pidiéndote que dones 10 dólares al mes para niños de África ¿cuántos de nosotros donamos? nadie que yo sepa o sea nadie pero estás ahí en Coyoacán echando en Coyoacán a tomar un café en tus churros y llega un niño a pedirte el dinero por lo general dependiendo del grado de solicitud le das un dinero ¿no? ¿qué le damos a un niño que está en necesidad que nos pide ahí vendiéndonos algo y por qué no le damos a que está en África que nos dice una carta de ti depende su vida ¿qué hay? ¿qué lo hace diferente? ¿por qué ayudamos a unos y no a otros? eso lo que dice el compañero lo respondió hace 200 años David Hume él le llamó simpatía simpatía es eso lo que nos hace responder y la simpatía es un mecanismo neuronal básico dicen los neurocientíficos entonces la diferencia como decía Charlie esa parte del tratado de Hume si hay un terremoto en China y se muestran los chinos me vale pero si algo le pasa una escocés ahí sí me importa así opera por decirlo así el círculo de empatía que ahora se le llama así entonces todos estos procesos parecen que se dan cuenta son emocionales no racionales la emoción es la que está a la base de nuestra capacidad de evaluación moral según esto conforme a esto pues las investigaciones de la neurociencia han identificado la parte moral de nuestro cerebro ¿dónde está nuestra parte que nos hace morales? en el córtex prefrontal vetromedial ahí si ustedes están dañados de esa parte ya valieron moralmente por decirlo así el clásico ejemplo viene en un libro muy bonito de Leánse los que tiene algún día a tiempo de Antonio Damasio este neurólogo portugués el error de Descartes viene al principio de ese texto la famosa ya gracias a él historia de Phineas Gage un trabajador del tren de Norteamérica que en un accidente una vara de metal atraviesa la cabeza de hecho si quieran ir a Harvard en la facultad de medicina en el lobby está el cráneo de Gage ahí se le ha expuesto este la atravesó y Gage que era bien buena onda antes del accidente después del accidente ya no era buena onda ¿no? o sea se volvió malo por decirlo así ¿no? entonces eso pasó a finales del 19 no estaba la neurología desarrollada la neurociencia obviamente y pues no supieron qué le pasó a Gage ¿qué le pasó a Gage? se le voló un pedacito de esta parte esa parte parece ser que nuestra capacidad de ser morales tiene una base biológica tan firme como una área específica del cerebro que es esta parte ¿no? por eso los neurocientíficos creen que ahora hay tanta investigación también llevada que es esta área en específico ¿no? esta área que implica es la comprensión de comportamiento de las otras personas en términos de sus intenciones y estados mentales lo que permite esta área tiene un rol central en la toma de decisiones y en el comportamiento social modera las emociones y las reacciones emocionales al lesionarse los pacientes pierden habilidades emocionales de ambos tipos son incapaces de mantener normas sociales de conducta de coro aseo puntualidad respeto orden y de expresar emociones básicas vergüenza turbación compasión o sea cuando se afecta eso se pierde todo eso o sea y está comprobalísimo que sucede eso ¿no? entonces la neurociencia cerebral que enfoca a que la idea de que hay una base biológica de comportamiento ético tiene aparentemente mucho sustento actualmente ¿no? lo que preguntaba la compañía de las imágenes de resonancia magnético funcional de positron de toda toda la tecnología que hay pues dicen que sí que en efecto yo duro de eso ¿han visto una de esas cosas? son unas lucecitas azul y roja que miden el flujo de sangre y oxígeno hay que leerlo como con mucho cuidado para sacar de ahí conclusiones bueno los neurocientíficos sacan enormes conclusiones que me parecen que a veces son son muy aventuradas pero dicen que sí que hay base científica siguiente punto entonces este los psicópatas entonces conforme todo este apoyo que han venido diciendo son capaces de entender lo que hacen es decir el sufrimiento que causan con sus actos pueden lo que les pongo aquí es como un consenso que hay los psicópatas porque hay psicópatas primarios y psicópatas secundarios no me voy a clavar en eso pero es el nivel de complejidad y de comportamiento psicopático según el ítem categorial y de enfoque clínico que se utiliza los psicópatas primarios tienen dificultades para aprender del castigo y desarrollar una conciencia moral esto está súper identificado es un problema que tiene en todos los sistemas penales del mundo pero en particular en México que es el problema de la reincidencia en México no llevamos un seguimiento de criminales reincidentes lea ese cualquier periódico agarran a fulanito que ya lleve 20 ingresos a la cárcel y lo vuelven a agarrar y lo vuelven a soltar ese es un problema muy típico aquí en México de gente que anda cometiendo delitos y que ya había cometido 10, 15 delitos antes ¿qué hace afuera? la pregunta que no se hace no hay seguimiento no hay seguimiento de reincidentes no se estudian identifican reincidentes no se hace test psicológico básico para identificar algún tipo de patología ni nada por el estilo etcétera aquí viene el punto importante tienen déficits en sus reacciones empáticas ante el padecimiento de los demás conforme a lo que dicen los artículos que les pasó la doctora María en los que argumento esto parece que ahí está el nudo de todo este problema si los psicópatas son psicópatas es porque en efecto tienen conforme a los desarrollos de la neurociencia de la moralidad un déficit de empatía es decir parece ser que la moralidad en efecto tiene más un componente emocional que un componente racional porque parece ser que podemos ser totalmente racionales pero no se sigue de ahí que seamos morales puede existir un ser racional pero inmoral desde una perspectiva digamos platónico-kantiana eso es una incongruencia por eso los neurocientíficos sus santos patronos son ante todo Spinoza y compañía porque dicen no, no, no el tema es que la moral tiene en ella un componente tan poderoso las emociones las pasiones de Spinoza que no las habíamos sospechado no las habíamos entendido entonces el que un psicópata tenga un déficit tan peculiar en sus reacciones empáticas pues muestra el poco interés que tiene de afectar o dañar a los demás o sea sabe que lo hace pero no le importa es eso que dicen en el artículo este que les mencioné hace unas diapositivas de que tiene ese carácter de irrelevante si así lo hago y no le importa porque al no tener empatía perdemos vergüenza remolimiento compasión o sea emociones sociales fundamentales para tener ese lenguaje ese lenguaje moral que compartimos ¿no? carecen de huellas mémicas emocionales que les permitan desarrollar compasión por el otro y remolimiento de las acciones causadas esto también se ha investigado hay investigaciones empíricas muy claras con psicópatas violentos esto yo lo que he leído es en España sobre todo en México no hay investigaciones así a ver si se animan ustedes a hacer investigaciones en los reclus con psicópatas con criminales para hacer esto ¿no? entonces aquí hago una cita de un neurocientífico filósofo moral y neurocientífico que le ha entrado últimamente a la neurociencia Dayuke Hagi que es muy muy bueno su artículo dice es de este artículo psicópatas percepción ética y culpabilidad moral dice el miedo y la empatía son diferentes emociones negativa y positiva que juntas juegan un papel necesario en la capacidad de culpa y arrepentimiento anticipatorios es ampliamente reconocido que el psicópata exhibe déficits en su capacidad de miedo y empatía que a su vez que a su vez tiene resultados en deficiencias en su capacidad de sentir culpa por sus acciones dañinas estos déficits tienen efectos en el reconocimiento del psicópata de las razones morales receptividad e incluso suponiendo que sea receptivo a tales razones en su motivación para actuar a partir de tales razones reactividad es decir el psicópata carece de un lenguaje moral normal ¿a qué me refiero con lenguaje moral? cuando nosotros hablamos de que alguien hizo algo bueno estamos platicando entre nosotros y decimos si se comportó incorrectamente o no debió haber hecho eso creo estamos todos los que estamos en esa conversación asumiendo con claridad el significado de esas palabras de incorrecto de bueno no debió etcétera se supone que el psicópata no lo entiende igual que nosotros crea hablar igual que nosotros también dice ah si fue incorrecto pero no sabe lo que significa eso lo entiende de otra manera aquí en este libro de Herr aquí cita varios ejemplos ¿no? de cómo los psicópatas explican lo que hicieron y dicen no o sea es impresionante lo que aquí describe Herr cómo los psicópatas todo lo que hacen lo minimizan como decían hace rato ¿no? quiere darle a su delirio un sentido pero lo hace racionalizándonos para que sea coherente pero para él y quizá creyendo que es también para nosotros pero no se da cuenta de esa diferencia ¿no? entonces todo esto hacia ¿dónde nos lleva? pues hay varios estudios este es uno que cito aquí sobre estudios en el corte frontal de psicópatas que tiene que ver con evaluaciones morales y bueno lo que arroja es que los psicópatas al igual que las personas que no parecen presentar perfil psicopático mantienen evidentemente un perfil exactamente parecido al nuestro esto es lo interesante que todos los estudios que hacen de los psicópatas estos responden en todo igual es decir los ítems de emociones parecen estar respondiendo de manera muy semejante pero cuando ya hay un estudio más detallado estos estudios también no están muy seguros yo a veces dudo como hace rato nos señalaron ¿saben cómo son estos estudios para psicópatas? ¿cómo le hacen para estudiar? les ponen estos casquitos que miden la actividad eléctrica el flujo sanguíneo y el oxígeno que hay en el flujo sanguíneo en una computadora ponen una pantalla y ponen fotografías ¿qué tipo de fotografías? ponen fotografías de personas ponen fotografías de animalitos ponen fotografías de personas golpeando a otra persona de una persona golpeando a un animalito o sea ponen una serie de imágenes que se supone causa en nosotros un tipo de reacción entonces ustedes pueden ver a unos niños jugando en la playa pues puede haber una reacción X en nosotros y pueden ver a una persona golpeando a un niño y puede haber otra reacción distinta se supone que con eso los neurocientíficos están ubicando actividad en zonas específicas del cerebro y se supone que hayan identificado los déficits que hay en los psicópatas ¿cuáles son esos déficits? ¿cómo se mide actualmente una reacción de ese tipo a nivel neuronal por la actividad eléctrica? o sea hay una actividad eléctrica ustedes lo saben todo nuestro cuerpo es electricidad y hay una parte en el cerebro que produce electricidad que es donde está el cráneo en el cerebro ¿se acuerdan? ¿cómo le llaman la sustancia que hay en medio? la mielina bueno es lo que mide todo esto entonces hay una distinción a nivel eléctrico muy 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 pequeño pues ahí es donde se basan estos estudios si se dan cuenta pues son muy aventurados pero ellos quieren encontrar esas regularidades ¿no? entonces la respuesta a los dilemas parecen ser también muy parecidos los psicópatas parecen ser como las personas normales y los delincuentes no psicópatas tener respuestas muy parecidas ¿qué pasa con este tipo de estudios? pues que lo que intentan mostrar es algo que la neurociencia parece no querer aceptar que no podemos tratar de comprender la psicopatía solamente a partir del supuesto de que esta es producto de un déficit fisiológico es decir la psicopatía entendiéndola como el funcionamiento deficitario de una zona específica del cerebro parecería no tomar en cuenta que la psicopatía también puede responder a un contexto social o prácticas sociales que pueden alimentar o justificar un cierto tipo de conducta que se normaliza pese a ser moralmente inaceptable ejemplo de esto se acuerdan hace años fue el ponchito el ponchis un psicópata de Morelos que ya no vive aquí era un niño que formaba parte de un cártel y se dedicaba a torturar a gente de otros contrincantes y ahí estaban los videos el chamaco ahí como si estuviera cortando un pollo entonces el niño se quise en el estudio y se le resulta que no que fue víctima de las circunstancias entonces ahí podemos ver un ejemplo si de una conducta psicopática pero que no tiene una base biológica o al menos no al menos por lo que yo sé que se le hicieron estudios hasta un niño no representaba esto entonces lo que dicen estos autores en este texto de que los psicópatas ya saben lo que es lo bueno y lo malo pero no les importa dicen lo siguiente en sus conclusiones dice contrariamente a lo esperado por la hipótesis dominante emociones anormales igual a juicio moral incorrecto el patrón de juicio sobre los dilemas que emitían los psicópatas afectados por una disfunción emocional fue idéntico al del resto de los participantes no psicópatas se rechaza la hipótesis dominante para sugerir una alternativa los psicópatas conocen y comprenden las diferencias entre lo bueno y lo malo lo convencional y lo moral pero no les importa o en otros términos existe una independencia entre la capacidad del juicio moral y la regulación emocional de la conducta moral esta es una tesis filosóficamente muy importante porque nos muestra entonces que hay un conflicto en efecto entre el orden de las razones y el orden de las emociones entonces aquí volvemos aparentemente al viejo problema de Hume no sé si se acuerdan lo que decía Hume al principio de su ensayo sobre los principios de la moral que decía es un debate muy importante saber cuál es el fundamento de la moral si la razón o las pasiones parece que estamos a la sombra de Hume todavía aunque estamos todavía en ese debate ¿no? entonces parecería en suma entonces que la violencia en todas sus formas en relación con la psicopatía pues tendría que tomar en cuenta este tipo de estudio yo ¿por qué me decanto ya para ir terminando esto? a lo que se llaman enfoques híbridos a mí me parece que hay tanto que aprender de las investigaciones empíricas de las neurociencias como de los enfoques sociales contextuales a mí me parece que ambos modelos que puedan complementarse uno con otro ofrecerían explicaciones muy muy poderosas muy eficientes que me parece son urgentes de comprender sobre todo en nuestro contexto mexicano porque a mí me parece que hay una tendencia sobre todo que domina mucho nuestra querida facultad de psicología que es una tendencia biologicista allá está dominando totalmente el enfoque de la neurociencia y por supuesto eso lleva a problemas en donde claro la cuestión es prevenir la violencia como a través de test en el desarrollo de la adolescencia entrando a la secundaria como me hacen algunas partes de Inglaterra que hacen el texto ahí oculto sobre todo a personas que no son inglesas ya saben de qué me refiero en las que los den sospechosos de terrorismo y van identificando así conductas que pueden ser peligrosas en el futuro todo este tipo de cosas tienen sesgos terriblemente peligrosos y me parece que para eso es necesaria la filosofía para enfocarnos en estos debates que si se dan cuenta son importantes pero pues sí hay que mantener un diálogo transdisciplinar que es lo que he intentado hacer en los últimos años bueno pues ya lo dejo ahí porque ya ya la cámara